al borde del río la miel es como nos recibe este hermoso día un poco disfónico pero eso lo impide de que podamos descubrir y disfrutar de estos grandes paisajes de nuestro querido colombia el día de hoy te quiero invitar a que vivas una experiencia única que te antojes y vengas a visitar justamente en el río la miel departamento de caldas así que nos vemos en esta aventura y espero que la disfrutes prepárate porque esto se va a poner muy muy bueno bueno y así es como inicia nuestra aventura un viaje increíble vamos tres motos suaves cansados tenemos que llegar antes de las 7 de la noche a nuestro destino así que nos vamos un poquito con las horas gotas pero vamos a ver el ritmo y vamos a ver que más nos tiene este camino pero por ahora y con este delicioso frío 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 puedes ver que vamos a ver que vamos un poco más te animando todo ¡Ay, marica! ¿Crees que aquí estamos en peligro o qué? ¡Amor! ¡Hágale, pues! ¡Ya le ayudo! ¡Uy, perro! ¡Qué susto, vea! Acabo de venir eso, ¿yo? Me toca bajar con cuidadito Que no me vaya a venir ¿Se está bajando? Y te preguntarás, ¿qué es Vista Hermosa? Prácticamente Vista Hermosa es un conjunto de cabañas Exactamente tenemos una, dos, tres, cuatro cabañas alrededor del río Para llegar aquí, lo primero que debemos hacer es viajar hacia Norcasia en Caldas Nosotros venimos desde el Tolima Pero el punto ideal es llegar hasta la Dorada Caldas Y en la Dorada cogemos el desvío hacia Norcasia Ojo, la carretera sí hay que tener mucho cuidado porque es una carretera con muchos imprevistos Vamos a la derecha Son dos El río La Miel en su cauce hay, pues, muchos lugares en los cuales uno puede hospedarse Todos así al lado del río, un ambiente muy, muy natural Y pues nosotros justamente encontramos este en internet El cual la verdad es muy, muy bonito Todo es muy bueno, el servicio es excelente Ojo, video no patrocinado porque todavía no me patrocinan Si usted le da like a este video probablemente en un futuro sí nos puedan patrocinar Para que conozcamos lugares muy interesantes Pero entonces les voy a comentar Son estas cabañas en donde ustedes pueden venir a hospedarse Les recomiendo que lo hagan en grupos grandes de personas O si usted quiere en pareja también Los precios son muy cómodos En este caso nosotros tenemos una cabaña para 6 personas Pagamos cada uno 170 mil pesos la noche Y tenemos el transporte que nos recoge en lancha y nos trae hasta acá Porque nosotros, ojo, en moto no se llega hasta aquí justamente Tenemos que dejar las motos por allá en un parqueadero Y en lancha nos traen hasta acá Esto es como una mini isla, pienso yo O el otro lado del río, la verdad no tengo muy claro en donde estamos Desayuno, almuerzo y cena Y hay unos tours donde los vamos a hacer ahora Después de desayuno en donde vamos a poder ir a recorrer varios lugares del río La Miel Incluyendo pues los más famosos, el cañón, los monos aulladores Todo ese tema y poder nadar en el río por 50 mil pesos Aquí tenemos el desayuno, huevitos, pan, queso, arepa, frutica y tinta Vamos a ver Ya vamos, listos Vean, ya está, este es el río La Miel Saboroso Ahora ya vamos a irnos a hacer el recorrido Nos dice el guía, que es el que está acá A la foto, a la foto, a la foto Nos dice el guía que el recorrido es un poco largo Y pues ahora vamos a ir a conocer varios lugares del río En este momento llegamos a un sector que se llama La Garrucha A partir de ahora lo que vamos a hacer es Como somos seis tripulantes Nos vamos a dividir de a tres para llegar a los cañones Uy, ese está muy bonito El río la verdad es que es muy bonito Laodicación, laodicación ¡Fplatz ¡Vamos! Hemos llegado a la hermosa cascada Aquí nos van a dejar un rato ¿Todo bien? Esta es nuestra primera parada en el río La Miel Es cristalina el agua, hermosa Allá desembarcamos Ahora viene el resto del grupo Y vamos a disfrutar Y esto está muy pero muy lindo Música 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 bueno a partir de este momento vamos a río manso que es un lugar muy cristalino ya nos vamos así que la aventura sigue ya nos dimos un buen almuerzo vamos a ir despacio para reposar y todo y estar tranquilos ya pueden ver está muy bacano y aquí vamos navegando vea así nos vamos a las características principales de río manso es que el agua es muy cristalina y su temperatura es un poco más baja que el río la miel este río cruza o se une con el río la miel allá donde vimos como el cambio de color es un sitio más como para baño es como para sentarse y pues nadar un rato gente la gente pesca también pero obviamente el lado de más aventura está en donde estuvimos hace un rato sin embargo pues vamos a explorar vamos a ver qué tanto encontramos y luego de eso vamos a ver los micos bueno en este momento ya estamos buscando los monos aulladores la verdad es que por la hora es muy poco probable que salga pero vamos a ver conociendo más de este hermoso lugar vean por ahí hay más cabañas hay mucho de co-hotel por aquí está muy bonito muy muy bonito vean eso y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video